chicas cómo está buenas tardes siento que no ha agarrado la cámara en siglos pero sí he estado grabando bastante chicas y les cuento que también pues estuvimos haciendo la estuvimos un día se nos agarró la locura por eso prendí la cámara porque les quería comentar bueno nos dio la locura de yo no sé si acuerdan otro vídeo que les había dicho que quería ordenar unos muebles para la área de afuera pues ya para eso creo que ya van a ver este vídeo del vídeo que bueno que les grabé sobre el mueble que hemos puesto en el patio en nuestro deck y la verdad que quedó hermoso chicas hermoso me quedé encantada con esa parte es más ahorita estuviera afuera pero con el frío que hace no me ha salido eso que parece que va a caer en nieve eso lo que dicen esperemos que no pero les cuento estoy con una chompita me moría de frío me puse una chompita estamos aquí acurrucadita estamos viendo una película pero quería empezar este blog hoy porque ya empecé ya bueno ya terminé con mi trabajo mejor dicho hoy es viernes y por fin entre todos los documentos que tenía que entregar chicas estaba súper estresada esta semana y dije no puede ser que no pueda terminar este trabajo pero ya lo entregué lo entregué a las 12 al mediodía y desde las 12 estamos tiradas en el sofá porque dije no necesito relajarme necesito relajarme y pues ponerme contenta porque por fin entre todos los documentos que necesitaba entregar del trabajo y gracias a dios pues bueno ayer fue donde armamos el mueble con julián afuera y pues es otro vídeo que lo van a ver anterior antes de este eso de verdad que siento que quedó bonito no sé qué tan largo es porque todavía no ni siquiera lo editado pero ahorita estoy aprovechando en editar algunos videitos ya que pero le está viendo una movie aquí y ahorita nos vamos a poner a pintar chicas queremos pintar y como nos en la caja que llegó el mueble pues hay bastante cartones entonces de esos cartones queremos agarrar uno y pintar algo bonito y aparte para que siempre se entretenga porque siento que ha estado todo el día como aburrida porque yo he estado súper estresada haciendo esos documentos pero bueno a mañana no sé qué vamos a hacer pero esperemos que el clima cambie para eso y está calientito para poder estar fuera tomando unos traguitos algo muy rico y relajarlo pero bueno chicas no hablo más y me voy a poner a hacer cosas aquí en casa en un rato obviamente con un rato porque ahorita estoy sentada editando mis vídeos que voy a poner estos días así que ahorita las veo ya les cuento que está súper frío fuera pero de verdad ese me quedó lindísimo julia quedó súper contento y me ven con la cara cansada que tengo ahí quien tengo ahí y después son las chicas diles mi el pelo tan largo el cabello tiene bien largo verdad mire su cabello chicas cómo está ahora a ver tu cabello mira hasta dónde le llega creo que se lo voy a cortar un poquito porque está muy largo verdad muy largo su cabello chicas de verdad que me quedó encantada con este patio de verdad me encanta no se imagina lo lindo que está la verdad que quisiera estar afuera con él pero ahorita pues está frío y no queremos salir y por eso me puse esta chumpita y ahorita vamos vamos a pintar así que voy a poner voy a sacar esto y le voy a poner un mantel para que pinte y haga desastre anda ponte una pincha para que no se te vayan el pelo el pelo los a la otra vez le pedí estos estés temperas este le pedí como cuatro creo le pedí un walmart por línea creo que me costó algo de 97 centavos cada uno entonces le pedí como cuatro chicas para que se introduciera y mira y estas son las cajas que llegó los muebles de afuera entonces éste hemos guardado todas estas cajas para que ella pinte y nos pues pues le gusta ya saben que a los niños les encanta pintar le he puesto este platito de navidad me falta un vaso de plástico para ponerle un poquito de agua para que moja ahorita le voy a traer un paso chicas y también le pedí este de walmart la verdad que genial porque esto los mantiene a los niños ya hemos estado haciendo bastantes actividades pero sólo con esto lo que les sobraba que tenía del dólar que les venían las cositas para que pinten pero bueno aquí vienen bastantes y vamos a utilizar qué color quieres de este y guay y que otro color que mami pinte contigo que el rinbo el rinbo vamos a ver qué colores tenemos chicas aquí también tengo este papel en lo que sobre los roditos de papel higiénico pinta con ese primero y aquí tengo los roditos de lo que sobre el papel higiénico obviamente están limpios no se preocupe entonces lo que voy a hacer lo voy a echar este aquí un poquito de temperas en este plato que tengo aquí lo voy a echar un poquito de más porque no queremos este yo dije no me voy a ensuciar la primera que se sucia soy yo y voy a echar también me voy a echar 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 10 10 10 11 Y es que la verdad que los niños se entretienen con cualquier cosa Un pedazo de cartón, unos papeles, unas tijeritas para niños Lo que tengan a la mano los niños, de verdad créanme que se detienen bastante rato April pintando es donde más se entretiene Y yo creo que le gusta bastante pintar, a ella le encanta pintar Ya tiene toda la pared, en el video de estos creo que les enseñé la pared Que April tiene toda pintada, bueno no la pared, tiene papeles de todo pintado Pero mírala cómo pinta Ahorita no sé qué vamos a comer porque ayer comimos arroz tapado con huevito frito Les enseñé en mi Instagram Y les decía que ayer cocinamos arroz tapado pero ya nos comimos todo Ya comimos porque cocine un poquito más para Julián, para mi padre y para Yeah, I'm gonna make a rainbow Y prueba a hacer un rainbow, dice No, bigger snowman I'm gonna make a snowman with water No sé qué vamos a cocinar, les cuento que ya edité, les cuento que ya edité tres videos chicas Hoy sí hice la maratón porque quiero estar tranquila y relajada y no estar preocupándome que tengo que editar Así que voy a, creo que ya mi video bajó, así que vamos a ver chicas Y también este, les voy a, voy a cocinar algo para April más tardecito porque tenemos que, bueno April más que todo tiene que cenar Así que la voy a dejar pintando mientras que yo me voy a poner a hacer unas cosas porque no he hecho nada porque he estado trabajando todo el día solo Y editando videos, obviamente Pero bueno, voy a ponerme a hacer eso y la voy a dejar ayer que pinté ¡Qué bonito! Calor medio April ya terminó de pintar y miren lo que hizo Miren toda su obra de arte que hizo Y miren Hizo esta que ella estaba practicando Hizo ya, la ayudé a hacer una mariposa Ella hizo esta de aquí Y miren esa flor No le digo, entretuvo bastante Y ahí ya estábamos limpiando Entonces, pero al menos algo se entretuvo Chicas, obviamente se ensució toda Ya le mandé a lavarse las manos Y les decía que la enana me pidió que quería comer jodo con huevo Le encanta el jodo con huevo Así que le voy a preparar el jodo con huevo Ya está calor húmedo Así que me voy a poner a preparar el jodo con huevo por ahí Chicas, ya no sé si es el jodo con huevo por ahí Vamos a comer y ya le preparé sus... Ella dice taquitos, ¿verdad? Sus taquitos Ahí está su tortilla con su huevo y su jodo A ver, enséñale cómo le preparas Así, ok, ponlo en tu plato para que no se te caiga Le pone encima de su tortillita, chicas, le encanta Muy bien, ¿puedes comer los dos? Eso A ver Está caliente Y a mí Muy bien, April Good job Y, chicas, yo también me preparé dos taquitos Me los he servido así y los he puesto con sour cream Eso es lo único que estamos comiendo Cenando, mejor dicho, en la noche Así que eso es lo que vamos a comer Provechito Y ya es casi de noche, chicas, no les miento Son las... Miren 6 y 48 Perdón que estaba el mensaje de mi prima Pero son las 6 y 48 Ahí pueden ver Y... Bueno Entonces, no sé Ahorita creo que ya nos vamos a bañar Y en un rato acostarnos Porque ya es súper tarde, chicas Pero... Aprovecho las que están comiendo Contamos que ni siquiera nos hemos bañado Y estamos tiradotas aquí en la cama April Nos hemos venido aquí en la cama Y dijimos Nos íbamos a bañar Pero ya se nos hizo tarde Así que nos vamos a bañar mañana tempranito Y estábamos viendo los videos Que hemos... Que he bajado recién Oh my God Está muy bueno, chicas Vayan a ver mi video, por favor Vayan a verlos Y bueno Les voy a dar las buenas noches Porque creo que ya en un rato nos acostamos Todavía no ha oscurecido Papi no está aquí Ay no, papi está trabajando mucho, ¿verdad? Sí Pero... I love papi Oh, mi amor Ya viene papi ya Pero chicas Mira, todavía no ha oscurecido Ya son las 8 de la noche Pero es la hora que April se acuesta Así que yo les voy a dar las buenas noches Y nos vemos mañana Ojalá que mañana ya me vean con otra cara Me voy a maquillar mañana Para verme mejor, chicas Porque no quiero sacar esta cara todo el día mañana Pero bueno, les mando un besito Nos vemos mañana Buenos días Hoy ya es sábado Ya ayer, ya saben Nos acostamos tempranito Y estuvimos viendo una película Ya saben, nuestras rutinas Pero April me pidió que le hiciera waffles Así que les voy a preparar waffles Para que coman Y pues yo Me voy a bañar Ya bajé Nada, vamos a preparar el desayuno Y pero ya se bañó Entonces este Julián está trabajando Chicas, por eso no lo ven tanto en el blog Porque he estado Trabajando mucho Pero bueno Así viene Le grabo También a él Y cómo se llama Bueno, voy a preparar el desayuno Porque sí me pidió su desayuno Así que Lo voy a preparar Chicas, les cuento Que esto ya quedó limpio Ya lavé las rejillas Y pues sí Estaba Moviéndome de un lado Para otro Pero miren Ya quedaron limpiecitas A mí me gusta lavarlas Aquí en este Cañón de Julián Lava sus cosas Y lo traté de limpiar Porque miren cómo lo deja Miren con la pintura Pero bueno Este cañón no importa tanto Pero aquí es donde Lavo todo Entonces miren Me quedó limpiecito Y estoy esperando Que se seque para ponerlo Y también estoy Lavando, chicas Más estoy lavando Ropa de April Porque siento que Ella es la que más Se ensucia en la casa Yo puedo hacer Un polo dos días Y no me importa Porque estoy En la casa Y no salgo Pero la niña Casi todos los días Se ensucia Y pues Casi semanal Estoy lavando Su cubre cama De su cuarto Pues ya saben Pues aquí está Su cubre cama Y tiene otra igualita Pero es más delgada Es como para verano Que creo que se lo voy a poner Su colchita Que a ella le gusta Rosada Esta sí se la lavo Y aquí tengo todo La limpieza Que tengo que lavar Y allá pues También voy a sacar Ahorita todo Lo del baño Para limpiar Me voy a poner A barrer Ya tengo aquí Mi máquina Chicas Y me voy a poner A barrer Oh my god Terminé Miren Hasta sudando Yo no soy mucho De sudar Chicas Pero Sí terminé sudando Ya me cambié Estoy súper simple Me puse Ya saben Jeans Un bolito Simple Porque Para estar en la casa Me maquillé Simple Simple Chicas Oh my god El día está bonito Como para estar con un suero Aquí afuera Miren Aquí se ve más bonito Chicas Está súper lindo Para estar afuera De verdad De verdad que quiero salir La verdad que quiero salir Voy a ir a cocinar Rapidito Porque mi brother También tiene que comer Me voy a preparar Algo De comer Chicas Y me voy A ir afuera Un rato A sentarme Estoy lavando ropa También Chicas De verdad que este piso Quedó bonito Me gusta Hace un poco el pelo También para estar diferente Bueno Me voy a poner a cocinar Y no sepa Que me arreglo Tan rato Pero me quería sentir bien Bueno Entonces ahorita nos vemos Voy a cocinar Tengo mi agüita Así que vamos a cocinar Súper rápido Chicas Chicas Les dije que iba a cocinar Al final me olvidé de grabar Pero sí cociné Hoy hicimos nuestra versión De chipotle Así que ahorita vamos a comer Mi princesa Y habíamos Habíamos comido Pero no nos grabé Pero ahorita ya es la cena Así que vamos a volver A repetir eso Y la verdad chicas Es que quedó Riquísima No sé ni por qué No les compartí la receta Pero bueno Me puse muy ocupada Chicas Muy ocupada Muy ocupada Pero bueno Ya Julián llegó Así que vamos a cenar Yo comí un poquito Un poquito comí Así que Sí sobró Lo único que no nos sobró Y no teníamos Era tortillas grandes Para hacer como los burritos Yo comí un poco Pero ahorita Vamos a cenar Así que Les voy a enseñar Más o menos Cómo salió La verdad es que Ni sé por qué No le grabé Pero bueno Ahorita les enseño Chicas miren Y esto es lo que cociné Pues a ver No se enfoca Ahí están los pimientos Ya los habíamos tapado Porque amor Somos esto Ahí está la carne Y aquí está El arroz Con este Con cilantro Sí Y Julián se lo va a servir Así porque Bueno ya en la mañana Lo hicimos más Diferente Tipo chipotle Ya en la mañana Lo hicimos diferente Bueno yo lo hice Porque Julián no estaba Pero Julián les va a enseñar Después cómo Él lo hace Ay chicas Aquí yo tengo mi tortilla Le voy a preparar Para Julián Para que vean Cómo lo preparamos Vamos a empezar Con el arroz Y así Ya está mojadito El arroz este De Alguien quiere un burrito Entonces Pimientos Pimientos Y ahora Vamos a echarle El choclo El maíz Los frijoles Los frijoles Y después Aquí tengo la carne Lo calentamos todo Chicas En uno La verdad que Esto en la tarde Estaba más rico Entonces Ahorita calentado Como que Se ve Se ve La carne más durita Pero sí salió Riquísimo Chicas Riquísimo Salió esto De verdad Le echamos El sour cream Le echamos El aguacate Ahora Esperemos Que nos cierre Porque No nos cerró El otro día Este es Un mini Versión De chipotle Chicas Y ahí está Nuestro burrito Miren Nomás Tenemos que Partirlo a la mitad Está chiquitito Entonces Julián Se lo puede comer En un bocadito Así que Provecho A ver Él lo comió Una tarde Pero yo sí Voy a probar Ahora Qué tal Chipotle 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 Homemade Homemade Chipotle Sí Está bien Bueno Sí Sí Tiene O sea que Tu arroz Parece Sí El arroz Sí Sale bien Parecido Yo lo comí Le decía Chicas Que yo lo comí En la mañana En la tarde O sea Para el almuerzo Y la verdad Es que sí Salió riquísimo Y perdonen Que no les haya puesto La receta Porque estaba tratando De ver que cocino Y dije Cómo se me antoja Cómo quisiera comer Chipotle Y se me ocurrió No sé por qué Hacer una versión De Chipotle La verdad La verdad es que sí Quedó muy rico Chicas Ya no nos acabó Las tortillas Y los burritos Y creo que para la próxima Voy a comprar Las tortillas grandes Para hacerlo ahí Porque creo que sería Más rico todavía Si lo hacemos así Aprovechito Las que están comiendo Y ahorita hablamos Vamos a hacer Banana split Y aquí tengo todo Para hacer Miren Yummy yummy Y aquí tengo Aiprem muy emocionada Porque vamos a hacer Banana split Miren Así que Vamos a empezar A prepararlo Chica Chica Allá está Ya está Nuestro banana split Díganme Si no Es una belleza Esto Obviamente menos Helado De lo que sirven En las tiendas Pero es para nosotros Pero miren Cómo quedó Esto Delicioso Así que Lo vamos a comer Provecho Chicas Me olvidé Y le puse También waffles Si me olvidé Ponerlo Waffles Pero así Nos quedó Se ven tan lindos Oh my god Obviamente Menos heladito Como ya saben Porque es para nosotros Aiprem va a compartir conmigo Y Julián Aquí tiene el suyo Así que Provecho Miren qué delicioso Se ve Dios mío Y Julián Solo prendí la cámara Para darle las buenas noches Espero que descansen Que duerman con los angelitos Ya Me quedé súper cansada De verdad Pero bueno Le voy a dar las buenas noches Y la película Estuvo muy Muy bonita Iba a decir muy rica Pero los bananas De Splix Estuvieron buenazo Chicas Buenazos De verdad La pasamos rico Comimos heladito Vimos una película Pero ya Es hora de dormir Y ahí Pro está poniendo Su pijama Y yo también Me voy a poner Mi pijama Voy a quitar Todo este maquillaje Para poder dormir mejor Y les quería dar Las buenas noches Espero que descansen Que disfruten Este vlog Como siempre Las quiero mucho Y No se olviden De regalarme Un dedito arriba Y suscribirse al canal Si es que les gustan Nuestros videitos Que descansen Buenas noches Las quiero Bye Chau 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 Gracias por ver el video.